Ha pasado aproximadamente un día desde que el miembro de BTS y Jin, se alistó en el servicio militar obligatorio. Según los informes, Jin entró con seguridad en el campo de entrenamiento, siendo despedido por el resto de los seis miembros. Hace dos días, Jin sorprendió a los fanáticos al publicar una foto de su nuevo corte rapado mientras se preparaba para alistarse. Hace dos días, Jin publicó la foto el 11 de diciembre y compartió cómo pensaba que su nuevo cabello corto era más lindo de lo que pensaba. El 13 de diciembre, el director creativo de HYB, Kim Sung-yoon, publicó un vídeo que muestra el proceso de afeitado de la cabeza de Jin. En el vídeo en blanco y negro, se ve a Jin afeitándose el cabello con indiferencia. El vídeo fue publicado con la leyenda, se saludable, vete y vuelve bien. Una vez más, los fanáticos quedaron impresionados por las imágenes de Jin mientras observaban cómo le cortaban el hermoso cabello. Los fanáticos comentaron, estoy, llorando al ver esto, es tan guapo, se ve mucho más guapo aquí que en su foto selfie, se es saludable, es realmente increíble. Wuuu, él incluso se ve bien con ese cabello corto, la forma de su cabeza es hermosa y su rostro es tan perfecto aún más ahora que se cortó el cabello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!